Vamos a la discoteca, que yo quiero bailar La noche está caliente, yo quiero disfrutar Cuenta tu energía y siente la emoción Bailando cuerpo a cuerpo, mami no parezco ¡Estás fiesta! ¡Estás fiesta! Vamos a la discoteca, que yo quiero bailar La noche está caliente, yo quiero disfrutar Suenta tu energía y siente la emoción Bailando cuerpo a cuerpo, mami no para no ¡Qué rico lo bailan mi nena, pero qué calor! Moviendo suave su cadera, me enloquece La gente quiere fiesta, fiesta Y el DJ comenzó Ahora la cosa se pone buena, mira bailando Sub, 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 sube, sube No te preocupes, dale, sube Bueno, pa' arriba, derecha, izquierda Dale, baby, mueve tus caderas Muévete, 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 mami Con las rodillas, así que es fácil Bajando, subiendo, empezando ¡Bum, boom! ¡Bum, boom! ¡Bum, boom! Vamos, baila conmigo Entra en este ritmo Mucho, cuarito Lo que haces conmigo Vamos, baila conmigo Entra en este ritmo Un Dios, cuarito Lo que va a ser contigo Vamos a la discoteca que yo quiero bailar La noche está caliente, yo quiero disfrutar Suelta tu energía Y que siente la emoción Bailando cuerpo a cuerpo Mami, no para, no Qué rico lo bailan mi nena Pero qué calor Moviendo suave su cadera Me enloquece, oh La gente quiere fiesta, fiesta Y el DJ comenzó Ahora la cosa se pone buena Mira, baila Sub, 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 sube, sube No te preocupes, dale, sube Bueno, pa' arriba, derecha, izquierda Dale, baby, mueve tus caderas Muévete, 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 mami Con la rodilla, así que es fácil Bajando, subiendo, deslizando Boom, boom Y con el disco, regala Vamos, baila conmigo Entra en este ritmo Mucho, cuarito Lo que va a ser contigo Vamos, baila conmigo Entra en este ritmo Mucho, cuarito Lo que va a ser contigo Estás fiesta 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 Estás fiesta